Venga con ahí Venga con ahí Venga con ahí Hostia que pasada con el perro tío Te metió antes de ir a un sitio Venga con ahí, venga Venga con ahí chulo, bócalo Venga con ahí Venga con ahí ahí Venga con ahí Venga Venga con ahí, mira, mira, mira Venga con ahí Mira, mira cómo va Mira, mira, mira Venga con ahí 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 Venga, hay rito Venga con ahí 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.